mira con que me ha tocado pasen fotos de la beba jajaja pelotito un saludo para Tredotero de Tres Marías saludo para la gente de Tredotero de las Tres Marías tu viejo falleció malito lindo? nada weón piqueame gordito, quien eres? quien es este? el tebe de la otra vez ah? pero juego todo solo chapame a ver cual es? ahi esta ah a Bea Chu o un support creo que aseguramos con un support porque ahi no va a haber support o este de aqui pasen fotos de la Bea Bea Chu juega bien tambien puede ir este puede ir medio si como para escoja va el que el otro huevo si 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 gordo entre media baja estoy viendo borroso de verdad te van a fiar ser lo que haces no creo no lo hagas hasta llegar a la top 10 no se cuanto tiempo voy a streamear pero espero que streamear buen tiempo espero que arme buen tiempo streameando no estoy perdiendo muy seguido y la gente puta se pone toda hora peor no deseo no deseo la gente me destraba que dice gordo entre medias bajas para bajar pepa nada mano no puedo bajar pepa y te estoy foco mano pasen fotos de la Bea chasumara que quieres jugar medio o off laner hablen puta yo prefiero medio pero normal lo que falte y ya juega a medio que hay otro medio normal que vaya medio ok juega a medio oye piquea a bounty pedes mira pucha que se pasen fotos de la Bea jajaja voy a tapar la pantalla porque la gente es re contra pantallera weon me ando a wingranger weon que dicen por que tapas igual vas a perder gordo ganso, porque prefiero perder tapando que me pantañe. Tengo arcana de la wind gorrito, te lo presto si quieres. Ya dame, 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 dame. Se puede, se puede, si se puede, dame. A ver, a ver. Ah, si, si, a ver. Mi arcana de la wind. Chesumadre, weo. Ay, mi primer data del día, mierda. Ponme tu set más a charo del ember, ah. Ya, tengo un gozo, un gozo. Mi ember da el level 12, tengo un set gozo del ember. Le voy a dar mi set gozo. Hola gorrito, el tiempo es que no te veo. Si, weo. Ya, sopeganme. Acá, toma mi set. A ver. Oye, acepta. Acá no me llega, weo. ¿Has ido a poco? Puta, mándame, mándame. ¿Te llegó? No, no, borra conectada, borra conectada. A ver, a ver. Está cagao, mano. ¿Qué es eso? Yo jugaré en el enbreo, weo. A su madre, mano. El Fiblu, acabamos el Fiblu. Lo siento, chicos. Puta, voy a reconectar. Su PC explotó, weo. Oye, me iba a reconectar y se explotó su PC. Oye, van a hacer Fiblu con el Venomaster y este. Cuidado, weo. Mano, su PC explotó este weo, weo. A ver, compadre. A ver, a ver. Ya, ya. Ya está. Chon, chévere, tu zeta. Mira cómo muere, hermano. Le estoy diciendo que van a hacer Fiblu. No sean Sarnas, pe... No vayan, no vayan, no vayan. No vayan, no vayan a la runa. Es Fudge Venomancer. Perdón, Venomancer Bounty. No vayan. Ender. F***. Te dropeé un salve, porfa. Viene top, viene top. TP a Semper top. Ahí, TP top. Sí. Ah, no tengo TP ahorita. Puedo ir a bankear, pero un p***. Sí, te peo, te peo Sí, 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 sí Síguelo, síguelo Tiene mano, tiene mano ¿Lo matas? No, no lo matas ¿Qué cosa es medio? ¿Pangolier o qué héroe? ¿Pangolier o qué héroe? Pango, pango Mañana, mañana, mañana ¡Ay, que no jorné, que no jorné, que no jorné! Ya, bye Quedo, quedo Hay tres arriba, tengo tres arriba Y tú un set arriba arriba Right fucking now Ah, casi me sugero, bueno, por favor I'm so fucking small, actually I'm so fucking small I'm fucking small Puedo matar arriba, pucha Tengo ulti Si al Venomance Cerro al otro heredero No Que dicen, tu hueca es más trash Pero casi como tu viejo Qué fea UR causa Oye, el Alatroni Ah, su mano Soy, a lo que soy offlaner, ah ¿Qué ha pasado abajo, mano? No le han roto el tubo Mi carry, ah Mano, de medio ¿Vienes medio o necesitas estar todo, huevo? Alviendo el menos Alviendo el menos Puta, mano, cuando yo juego Voy rander medio No sabes lo que hago, mano No sabes lo que yo hago medio, mano No sabes lo que yo hago medio, mano Y te cuento, porque A ver, tiene que sacar Está bien, si muere, si muere Puta, muere? Si muere, si muere Tiene otra garita, ¿sabes? Estás aprendiendo, Andola Alatroni Cómo se juega buen rander offlaner Imagínate si fuese medio Tendría maestro Tendría maestro Tendría maestro ninja Eh, mira, mira Valkyria Estoy inocendo, inocendo Tendría maestro No los amaré, ah No, 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 ¡No lo liegen! Yo he gerido este harna Oh mi rey Por el que no estás ako Voy, voy Por favor Ya, me voy a llamar a donde Mi albunti Depende de mi soporte Lo peor que va a estar jodiendo Como pedo Ojalá me pegue eso Ojalá me pegue Pégame por favor, pégame ahorita Pégame ahorita Pégame ahorita Mal nacido Un gol Ayúdame porquito Uy Uy, tu manta no la hace weón Este hijo de perra Está todo sacado Está el bondi Cuidado, cuidado Va, 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 están todos sacos, están todos sacos, cuidado ¿Quieres camarrar? No tengo nada, no tengo nada ¿Qué es tu madre? ¡Ponga Sentry! ¡Ponga Sentry! ¡Ponga Sentry! ¡Ponga Sentry! ¿Por qué no hay Sentry? Ponga Sentry, el bondi me ha pegado en mi torre ¡Ponga Sentry! ¡Ponga Sentry! Moriste Vale Mano, estos support son un par de bestias weón ¿Pueden poner Sentry, hermano? Hay tres Sentry ¿Cómo es el bondi? Me va a pegar en mi torre weón ¡Gasco! Spame Sentry, hermano, si el Monty ya tiene fuego, ganamos No importa, no importa tu tambor, no importa tu pipa, no importa nada No voy a pelear, cuidado, metan poderes nada más Tiene Sky, tiene RP, que voy a ganar RP, weón No peleen, no peleen, no peleen, voy a romper la torre Ay, este weón no tiene Shard, voy a romper, estoy rompiendo la torre, estoy rompiendo la torre, cuidado Espérate, espérate Déjame, yo no morre y muere, yo no morre y muere, el pango Estas malo Ah, ya te pegaron, ya Yo me fui ya ¿Dónde está el Morphing, ah? Pero va a llegar, va a llegar el Morphing, cuidado, va a caer, no están los casos, va a caer un toque, weón Va a caer ahí, Jager, va a caer ahí, hermano Alamierda, ¿qué fue, ah? ¿Por qué no pueden pelear sin mí, weón? Si pelean sin mí es malo todo No tengo BKB, no tengo UL, no tengo nada, va a caer Uy, menos mal Usaron RP, no podemos pelear, tenemos todo, estoy yendo ¿Tienes todo? Mirame, Jager, mirame Mirame, mirame, mirame También es mal, Kipe ¿Dónde está el Morphing? Tiene manta, me olvidé. No vas a morir, no la vas a matar, tranqui. Me olvidé que tenía manta. Te lo juro que me olvidé que tenía manta, así no lo matás. Me olvidé de la primera vez. Tengo sed, ya vengo. Vamos a traer agua. No más nada, no más nada. Tu tower top está bajo ataque. Como es posible este suceso. No, no. Puedes pelear, hay que pelear. Vamos a pelear. Vamos a pelear. Vamos a pelear. Vamos a pelear. Oh, se morirá. WTF. Pasa foto de la beba. Oh, mira, mira el morf. Puch, pu, pu, pu. Oh, este está cagado. ¿Cómo va a ser eso? Puch, pu, pu. No, marra, espere, espere. Ay, ahora. También es valkype. Oh, si me hay ping-ong. ¿Por qué, ah? Es tan ping-ong, mano. Por este juego. Qué chulón. Qué chulón. Pushean, pushean medio. Pushean medio. Está muerto todo, hermano. Está medio valkype. Qué chulón. Ay, ¿por qué no pushean, mano? ¿Dónde ha salido todo? Está muerto todo. Qué feo. Bueno, yo no pusheo. Te diré. El que pusheo existe aún. Qué feo. Ahora ya salieron todos, hermano. Me muero. Es su culpa de ustedes. Vamos a mirar pinche. Esperemos la runa de 30. Esperemos la runa de 30. Un toque. Aguanten, pues, por acá. No me descanso. 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 Sigue sin... Sigue sin Shard, weón. Se sigue muriendo un Shackle, ¿o? Y luego uno se me va. Acá anden las rolas. Tengo ultim-5. Es copia, es copia, es copia. Están ahí. Pon guard ahí, pezman. ¿No tienes guard? Tienes pipa. Tienes visión acá. Tienes visión acá arriba. Me han visto. Tienes visión. Tienes sentry, tienes sentry. Cuidado, cuidado. Enteresis. Tiene aquí un card. Tienes visión. Tiene aquí. ¿Cómo es posible este suceso? ¿Cómo es posible este suceso? Carrea más, dice, estás cagado, ¿no? Arriba, 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 top, top. Mano, ¿cómo va a hallar un golpe? Arriba, arriba, pelear con Totem. ¿Aquí hay que cavar? Mano, ¿por qué no rompemos arriba como gente normal, ya? ¡Rompamos arriba, mano, arriba! No sé, no hay rey, no sé, no se lo deberíamos, ¿ah? Totem, totem, totem. Como la gente normal, che padre. Ahora sí podemos ir a medio, están todos muertos. Y ahora con el RP, mano, no hay necesidad de meterse, ¿ah? Ok. ¿Cuántos puntos vale esta hueva? A ver... 26. ¡A ver! ¡Aaah! 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 ¡Cuatro! ¡Ah, 34 puntos! ¡Mierda, qué rico! ¡Qué rico! ¡Aaah! ¿Qué hice? ¡Corto abortero! ¡No puedo ver tu string a 1080! ¡Puta, mano! Xiup chate en el yorder! ¡Corto abortero! ¡Ahi convincinglo! ¡Lo bueno este es mi っちゃ dormitorio. Gracias por ver el video.